En el penúltimo capítulo del reality show gastronómico Masterchef, algo se calentó más que los sartenes y ollas que utilizan los participantes, pues a un paso de la final nuevamente Regina, la joven estudiante de gastronomía de Guanajuato, avanzó a la siguiente fase y el público se mostró molesto en redes sociales ante la decisión de los jueces, y es que, pese a que las redes sociales se veían inundadas por el Super Bowl, Masterchef como cada semana seguía en tendencia. En parte, gracias a su concursante más polémica. Durante los primeros 10 minutos de transmisión la chef Betty hizo equipos y anunció la sorpresa de un chef invitado, se trataba del ganador de una estrella Michelin, Carlos Gaitán, a lo que una vez más la joven se mostró extasiada ante la noticia, gesto que no perdonaron ni en Twitter ni en Facebook, al acusarle de falsa emotividad, como ya ha sucedido en otros programas. En el primer reto el equipo azul, conformado por Regina Ismael, ganó tras seguir los consejos de Gaitán de manera acertada, así el equipo rojo siguió con la maldición de fallar en el reto nuevamente. Patrick Cross, el propietario ejecutivo del restaurante, la casa de los murmullos, fue otro de los invitados a degustar el reto individual en donde se jugaban el pase final. En dicho reto el platillo que sobresalió fue el pulpo y pescado pibil de Jenny. La concursante estaba tan contenta que abrazó a todos los chefs incluyendo al célebre Benito, el segundo cocinero que pasó a la final fue Ismael, el chino, tras presentar el pescado, pase a la final. Finalmente, quien se quedó fuera de la competencia fue el empresario Carlos, sin embargo, el pase de Regina a la final fue el tema que más resonó entre la audiencia, tanto. ¿Qué internautas pedían al chef Benito recrear el momento en el que le rompió el plato a Pablo en la edición de Masterchef de 2017? Las últimas observaciones que tuvo el último expulsado del reality, Carlos, fue que su arroz estaba crudo, el pescado, no estaba presente, y la sopa aparecía puré. Así fue el capítulo transmitido por TV Azteca. Antes de conocerse a los finalistas de Masterchef, ¿también te interesa? ¿Perdiste tu acta de nacimiento? La puedes obtener aquí, con un solo clic foto. Sintió algo, en su cerveza, era una pastilla para drogarla en bar de CDMX Gobierno. Federal creará Instituto Nacional de Identificación Forense. Taxistas también están involucrados en intentos de secuestros en estaciones del metro. ¡Suscríbete al canal!